La verdad que una jornada bastante amplia de trabajo en Río Gallegos con compañeros concejales de toda la provincia, una reunión que surgió hace un par de días, realizarla tras un encuentro que tuvimos en la ciudad de Las Heras. Hoy amablemente fuimos recibidos de acuerdo a lo solicitado por la totalidad de los ministros, la verdad que una reunión importante porque nos llevamos obviamente todas las últimas novedades que vos por ahí decías anteriormente y te estabas escuchando cuando hablabas, la única provincia que tiene menos 19% en este presupuesto es la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es el grado de preocupación en este caso en Puerto Santa Cruz por todas estas cuestiones, estos ajustes que van a venir por parte del gobierno nacional y que van a impactar de lleno en cada uno de los municipios? Sí, el grado de preocupación es de todos, porque acá no es un ajuste para un partido político, para un sector, es para toda la comunidad y no solamente es para Puerto Santa Cruz, sino para todas las localidades de nuestra provincia, sea de gobierno que sean, pero la verdad que el ajuste es para todos por igual, lamentable. Bien, hoy están todos reunidos, digo, se ven las localidades más unidas que nunca ante este atropello. Sí, sí, hoy, bueno, por suerte tenemos, hemos conformado un grupo sólido obviamente de trabajo entre los distintos concejales de la provincia de Santa Cruz, la verdad como te decía anteriormente, hace 15 días habíamos solicitado una reunión, hoy amablemente a través de la Secretaría de Estado de Interior hemos recibido la invitación y bueno, hemos contado con casi la mayoría de los concejales de la provincia de Santa Cruz y obviamente es hacernos eco, obviamente, de las últimas novedades que están sucediendo. Con la jornada de trabajo que se vivió hoy, con concejales de toda la provincia, trabajando en pos de mejorar todas las cuestiones vinculadas a cada localidad. Bien, ¿cómo está hoy Puerto San Julián? Porque imaginamos aquí el reclamo es de todas las localidades, pero va a impactar de lleno en cada uno de los municipios y cada uno tiene su preocupación. Mirá, San Julián tiene una particularidad que es un gobierno pro, cambiemos radicales, digamos el famoso combo, yo creo que nos incide de igual manera porque el castigo es contra el pueblo de Santa Cruz y creo que ni siquiera entre ellos tienen la convicción de acompañarse siendo de la misma bandería política porque me parece que la finalidad es perjudicar a cada uno de los santacruceños. Bien, ¿cómo sigue de ahora en adelante el reclamo con cada uno de sus pares? Hablo de los concejales de la provincia de Santa Cruz, vimos que repasaron números que le fueron informados de distintas cuestiones que tienen que ver con la economía de los municipios y de la provincia. Mirá, los números son desalentadores porque la realidad es que teníamos un presupuesto, ahora vamos por otro, tenemos una inflación descontrolada, un dólar que no sabe dónde termina y nada, en realidad tratando de unir fuerzas ya sea a través de los ministros, de los concejales, para poder sobrellevar esta gran problemática que tenemos entre todos.